la clase ¿me pueden confirmar que están viendo la pantalla del powerpoint? sí profe creo que habíamos llegado hasta acá ¿no es cierto? no, ahí no habíamos llegado no me acuerdo ¿me dicen ustedes? ¿a esta la habíamos visto? creo que no no, me parece que no a mí tampoco esperen que pongo a creo que hasta la de los colores habíamos llegado, si no me equivoco nada más que la de los colores sí, tenés razón sí, 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 sí no habíamos llegado tan lejos claro, habíamos llegado hasta acá y ahí íbamos a empezar a hablar de reflectividad a esa habíamos llegado me parece corríjanme si me equivoco sí, a esa claro profe, es el que hemos llegado está bien, estamos de acuerdo gente los demás también piensan igual hola sí, 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 estoy de acuerdo sí, profesor bueno ahora vamos me detuve acá porque este concepto es fundamental y la tienen que entender con absoluta claridad así que vamos a me voy a detener todo lo que haga falta con este concepto sobre todo con el primero la cantidad de energía que llega a un determinado lugar que en general es la para el censuramiento remoto y teledetección geológica digamos espacial es la que proviene del sol la cantidad de energía que llega a la superficie terrestre en la atmósfera interactúa con la atmósfera y se dispersa se refleja se refracta y se absorbe por la atmósfera hay una parte que atraviesa la atmósfera es decir que se refracta y que al final termina llegando a la superficie terrestre esa energía la que le llegó a la superficie terrestre también en la superficie terrestre se refleja se absorbe se refracta si es que el medio es translúcido o transparente y hay una parte de esa energía que se refleja hacia la hacia afuera sale de nuevo desde la superficie terrestre hacia afuera hacia arriba también es interactúa con la atmósfera terrestre y al final llega a los sensores que están montados en el satélite esa energía la que se refleja es la que le lleva información a los sensores que nos van a servir a nosotros para construir mapas a partir de imágenes satelitales lo voy a decir de nuevo de otra manera una parte de la energía esta la energía incidente es absorbida reflejada y refractada la que sale reflejada esta es la que lleva información de la superficie terrestre y es la que aprovechamos nosotros en los dispositivos de sensores remotos esa energía la reflectividad el concepto de reflectividad aquí es un segundo por favor disculpen me voy a me voy a detener un ratito un segundo nada más ya vengo ¿eh? estoy de vuelta gente les decía que el cociente la división la razón la relación que hay entre la cantidad de energía que se reflejó y la cantidad de energía incidente se llama reflectividad y ahora pregunto ¿cuál es el dominio? el dominio acuérdense el concepto de dominio desde el punto de vista matemático es el conjunto de valores posible que puede tomar una variable entonces la pregunta es voy a escribirlo porque esto es bastante importante ¿cuál es el dominio dominio de los valores de reflectividad? ¿quién me lo dice? a ver ¿quién se anima a decirme algo? ¿entre qué valor y qué valor puede valer la reflectividad? hola Joaquín Maldonado solamente Joaquín Maldonado me va a responder la pregunta nadie más Joaquín decime entre qué valores y qué valores puede valer la reflectividad estoy pensando profe pero no no sé pensá es la cantidad de energía que se reflejó escribilo agarra un papel y un lápiz y escribilo ahí en algún lugar es la cantidad de energía que se reflejó sobre dividido la cantidad de energía que incide entonces la pregunta que te hago ahora es vamos a vamos en cierta forma la que se refleja es como haciendo una una grosería pero para que se entienda la cantidad de energía que se refleja es la que se sale digamos la pregunta es ¿puede salir más de lo que entra? si inciden por ejemplo suponete 100 vatios 100 vatios de energía ¿se pueden reflejar 120? no no se puede bien y entonces hay un límite ahí un límite superior ¿cuánto sería ese límite superior? el cociente ese ¿cuánto tendría que valer como máximo? si yo divido la cantidad de energía que se refleja suponete que tengas un espejo perfecto ¿cuánto sería la reflectividad ahí? si fuera un espejo absolutamente perfecto la cantidad de energía ¿cuánto? si inciden 100 vatios y se refleja todo ¿cuánto va a ser la cantidad de energía que se reflejó? 100 100 entonces ese cociente ¿cuánto vale? entre 1 y 100 no ah 1 perdón 1 vale si se reflejan 100 e incidieron 100 el cociente es 1 y si no se refleja nada ¿cuánto vale? 0 0 ese es el rango o sea el rango de valores posibles el dominio de la reflectividad es los valores reales entre 0 y 1 o no se refleja nada o se reflejó todo y no puede valer más que 1 y menos que 0 eso es lo que quería que dedujeran ustedes ¿estamos? bien ahora sigamos un poquito más con el tema vamos a seguir con el grafiquito este expresada porcentualmente esa misma reflectividad pero expresada porcentualmente se llama reflectancia o sea si yo agarro ese porcentaje perdón esa cantidad suponete que incidieron 100 vatios a ver vamos a ponerlo acá supongan suponiendo que inciden en realidad son vatios pero es vatio por metro cuadrado por exterior radian y todo pero vamos a poner 100 vatios y se reflejan 10 vatios ¿cuánto es? ¿cuánto vale? vale la reflectancia solamente me va a responder esta pregunta Doña Doña a ver a quién le pregunto a ver acá están las caras Alejandrina decime vos Alejandrina estás primera ahí en la lista decime Alejandrina si se de nuevo te pongo esto suponiendo que inciden 100 vatios y se reflejan está mal escrito reflejan y se reflejan 10 vatios ¿cuál sería la reflectancia en ese caso? solamente Alejandrina puede responder a ver si me está escribiendo o tiene el micrófono sería el 10% exactamente la reflectancia sería el 10% exactamente bien ahora si entendieron esa parte ahora vamos a hablar de la parte fundamental esto la cantidad de energía que se refleja de un objeto cualquiera depende varía con la longitud de onda voy a hacer un ejemplo bien grosero para que se entienda bien el cuerpo de cualquiera de ustedes pero lo voy a plantear en otros términos vamos a plantear quiero que lo van a entender más fácil si hablo de transmisividad la transmisividad es lo mismo que la reflectividad pero es la cantidad de energía que se transmite por el cuerpo versus la cantidad incidente a ver no es la reflejada sino la transmitida la transmisividad la cantidad de energía transmitida entonces ahora voy a preguntar ¿cuánto vale la transmisividad? la transmisividad la transmisividad no la reflectividad sino la transmisividad para el cuerpo cualquiera de ustedes en las longitudes de onda el visible y esa pregunta me la va a responder nada más Alex Bustamante ¿cuánto es la transmisividad Alex de tu cuerpo del cuerpo de cualquiera de nosotros cuando estamos hablando del visible Alex no 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 entiendo la pregunta ¿cuánto se va a transmitir de la energía electromagnética que incide sobre tu cuerpo cuando estamos hablando del visible? si te iluminan con una con una linterna ¿cuánto de esa energía va a transmitirse por dentro de tu cuerpo? o comiste o comiste milanesa de vidrio que es el dicho ese no sé si lo conocen es medio viejo el dicho ese cuando te pones adelante del televisor y te dicen che salí del medio comiste milanesa de vidrio la pregunta es fácil va es fácil para mí es fácil no sé si para ustedes también es fácil lo que te estoy preguntando Alex y solamente vos me vas a responder nadie más que vos es si te iluminan con una si te alumbran con una linterna potente de esa potente potente del otro lado de tu cuerpo ¿se va a ver algo? y no bueno entonces ¿cuánto es la transmisibilidad? cero cero exactamente exactamente ahora vamos a seguir con la pregunta esa para ver si me están entendiendo y le vamos a preguntar a otro al que sigue en la lista esta Candelaria González y solamente Candelaria González me va a responder la misma situación pero ahora te iluminan con rayos X Candelaria ¿cuánto pasa? ¿pasa todo? ¿pasa un poco? no me digas el porcentaje decime cuánto pasa en cantidad en relativa digamos con rayos X no me doy cuenta profe no entiendo bien si te ponés adelante de una cámara te sacaste alguna vez rayos X me imagino que sí sí una radiografía bueno radiografía ¿pasó algo por tu cuerpo o se quedó todo se frenó todo tu cuerpo no transmitió nada de esa energía sí supongo que sí pasa algo a través porque si no nos impresionaría la placa radiográfica ¿entendés eso o no? sí sí o sea algo ¿de qué depende en el caso de los rayos X ¿de qué depende que pase poco o mucho? ¿de qué concepto físico depende de tu cuerpo que pase poco o mucha radiación X? dependería de la de la longitud de onda de la ya son rayos X la longitud de onda está fija ¿de qué otra cosa de tu cuerpo de tu cuerpo? de la densidad del cuerpo de la densidad los huesos frenan más y la materia los gases dejan pasar por eso cuando te sacan una radiografía los pulmones se ven oscuros ¿por qué? porque pasó casi todo y los huesos se ven blancos porque no pasó casi nada ¿estamos hasta ahí o no? ¿se va entendiendo o no? sí sí bueno lo mismo pasa con la radiación electromagnética que se refleja la reflectancia lo que se refleja de una superficie en una superficie depende de la longitud de onda por eso es que por ejemplo no es el caso de una pantalla ahora ustedes están viendo la pantalla de la computadora y están viendo que no sé si sí están viendo lo mismo que yo ahí donde dice Candelaria González arriba de todo está la letra C en blanco encerrada en un círculo rojo esa es otra cosa porque ahora ustedes están viendo un monitor de una computadora y es otra historia pero miren a su alrededor en su casa y van a ver que qué sé yo no sé la mesa sobre la que tienen las cosas no sé de qué color será pero debe ser de algún color o será blanca pero vamos a poner el ejemplo mío yo tengo adelante mío acá en mi oficina en mi casa un cuaderno que se ve verde ¿qué significa que se vea verde? significa que la radiación electromagnética que proviene del exterior en todas las longitudes de onda incide sobre este cuaderno y en este cuaderno hay un pedacito de una franja de radiación electromagnética que se refleja más que otras por eso es que el cuaderno se ve verde porque en las longitudes de onda del verde el cuaderno está reflejando más que en las longitudes de onda de azul o del rojo si no se vería rojo y si se ve blanco es porque refleja en todas las longitudes de onda por igual ese concepto el concepto este de que la reflectancia varía con la longitud de onda nos lleva a otro concepto que es central en lo que sigue que es firma espectral ¿por qué? porque cada cobertura tiene una firma una cosa que lo identifica es como el identificador es el que sirve para saber de qué color es una cosa el punto es que vuelvo vamos a hablar mucho de esto los satélites las imágenes satelitales con las que nosotros vamos a trabajar tienen una se proporcionan una extensión del rango de percepción se llama ¿por qué? porque ven en rangos de longitud de onda en los cuales el ojo humano no ve el ojo humano ve nada más que en el visible se los estuve mostrando el otro día en la clase anterior creo y si no se los voy a mostrar de nuevo ahora enseguida los sensores de los satélites ven mucho más allá del rango de percepción del ojo ya lo vamos a ver más adelante entonces vamos a seguir la absorptividad que es la otra es el cociente entre la cantidad de energía absorbida y la cantidad de energía incidente ¿cuál es el dominio de la absorptividad? doña a ver ¿a quién le toca ahora? ya Federica ya le pregunté Francisco Galeto ¿qué dominio tiene la absorptividad Francisco? también será como de 0 a 1 exactamente son los reales entre 0 y 1 y la absorbancia será entre 0 y 100 son números reales entre 0 y 1 y 0 y 100 Franco Iglesias la otra la transmisividad ¿qué te parece? ¿será entre 0 y 1 también o no? ¿y puede ser entre 0 y 100? la transmisividad el porcentaje sí pero la transmisividad que es el cociente entre la cantidad de energía transmitida y la cantidad de energía incidente nunca puede ser mayor que 1 no puede haber no se puede generar espontáneamente sí alguien me pidió me pidió la palabra yo profe no entiendo por qué entre 0 y 1 porque nunca puede a ver si la energía incidente suponete que apaga todo o sea no te pido que lo hagas realmente pero apaga todas las luces y cerrá todas las ventanas ahí no hay energía dando vuelta no hay radiación electromagnética incidente pero si vos abrís la ventana la cantidad de energía que incide sobre una cobertura en particular va a ser igual siempre a ver si está por acá la cosa el cociente ese estaba más adelante me parece acá la cantidad de energía incidente siempre va a ser igual a la suma de la reflejada más la absorbida más la transmitida no puede haber esa ecuación siempre se mantiene la energía incidente es igual la cantidad de energía que incide sobre un cuerpo alguna parte se refleja otra parte se absorbe y otra parte se transmite ¿de qué depende? depende del cuerpo de las propiedades físicas del cuerpo un cuerpo opaco por ejemplo opaco opaco para la por ejemplo supónganse situémonos en el visible particularmente en la región del visible y supónganse que sea el cuerpo de alguno de nosotros la cantidad de energía sobre la que incide sobre tu cuerpo en el cuerpo humano y con radiación electromagnética de las de las longitud de onda del visible la cantidad de energía reflejada va a ser un porcentaje otra energía se va a absorber es la que vos percibís cuando te da el sol de lleno la percibís como calor se calienta tu cuerpo ¿por qué? porque esa energía que radiación electromagnética que está incidiendo sobre tu cuerpo se convierte en calor después vamos a discutir lo que es el calor porque en física creo que lo han visto y hay una parte que se absorbe que se transmite por tu cuerpo si es del visible no se transmite nada tu cuerpo es bastante opaco al visible en las longitudes donde el visible la energía que se absorbe es bastante pero es mucha más la que se refleja por ejemplo si tu cuerpo tiene vamos a poner vamos a suponer que estás vestido con una o vestida con una con una camiseta blanca entonces la cantidad de energía reflejada va a ser mayor y la cantidad de energía absorbida va a ser menor pero si estás vestido con una camiseta negra vas en la parte de la camiseta va a ser menos la reflejada y más la absorbida se calienta más no sé si te respondí la pregunta no sé quién me preguntó y no sé si le respondí la pregunta sí entendí pero lo que no terminé de entender por qué es uno el valor porque nunca puede ser igual nunca puede haber más energía reflejada que la incidente esta suma esta suma siempre está equilibrada que la energía incidente sea mucha no importa pero el cociente entre las dos no puede ser mayor que uno el cociente entre las dos claro o sea profe no es que es el dominio el dominio puede ser cualquier número sino que el cociente entre ellos nunca te puede dar claro pero a lo mejor eso se confundía ah claro el dominio no es de la cantidad de energía incidente el dominio es el el cociente el dominio de uno a cero los valores reales entre cero y uno es de el cociente entre las dos energías no es de la energía incidente claro ahora sí ahora sí ¿segura? sí, sí quizás yo me exprese mal yo estoy hablando del dominio del cociente no del dominio de la cantidad de energía incidente ya vamos a discutir eso más adelante quizás gracias Sofía ¿vamos bien gente? hola mi profesor bien ahora vamos a hablar de esto que en física y en seguro que en mineralogía lo han visto que la relación entre transparente translúcido y opaco por ejemplo el cuerpo humano es opaco a la radiación en el visible es translúcido a los rayos X y es transparente en las regiones de onda de las regiones de las longitudes de onda de radio en las regiones de la transmisión de radio tu cuerpo te pasa como alambre caído la radiación electromagnética en las longitudes de onda de las ondas de radio a tu cuerpo no lo ve ya lo vamos a discutir más adelante también ¿cuáles son las dimensiones de la variable y cuáles son los ejemplos? ya lo vimos ahora vamos a ver esto después voy a volver sobre esto porque este concepto este sobre todo este es central en lo que estamos viendo la firma espectral es central ahora vamos a ver esto acá están dos gráficos que muestran los nombres que recibe la radiación electromagnética en función de su longitud de onda están invertidos este tiene las longitudes de onda más grandes de este lado y las menores de este lado y este está al revés primero que nada para aclarar y vamos por una cuestión que les pregunté el otro día en la clase este gráfico de acá la escala esta es aritmética o logarítmica miren los valores no sé si los alcanzan a ver lo voy a agrandar un poco para que se vea mejor si alcanzan a ver los valores ven que ahí dice 10 a la menos 2 y ahí dice 10 a la menos 1 y ahí dice 10 a la menos 3 si profe bien entonces la pregunta que es esa escala la escala de ese gráfico es aritmética o logarítmica y por qué porque se van achicando las intervalas si en realidad en realidad la explicación bien bien posta es que dada una misma distancia en la escala gráfica esta porque esta distancia desde este límite de esta marca esta marca es igual a la de esta y esta sin embargo el intervalo este esto 10 a la menos 2 ¿cuánto es en términos de números? 0,01 10 a la menos 2 ¿cuánto es en centímetros por ejemplo? si esto es metros ¿no? dale dale ibas bien 0,01 centímetros ¿o no? no 0 10 a la menos 2 metros es un centímetro porque es 0,00 0 ¿entienden o no? perdón 0,01 o sea después del decimal va un 0 y el 1 ¿están de acuerdo o no? sí y 10 a la menos 1 ¿cuánto es en metros? en metros si todo esto está en metros 0,01 claro o sea un decímetro o sea que desde acá hasta acá desde acá hasta acá esto es un centímetro y esto es un decímetro así que desde acá hasta acá ¿hay cuántos centímetros? esto es 0,01 y esto es 0,01 ¿cuánto hay desde acá hasta acá? en centímetro o en metros o en lo que me quieran decir hola 0,01 0,9 metros ahí 90 centímetros 90 centímetros ¿están de acuerdo o no? hola sí profe o serán 99 hagan la cuenta hombre chica hagan la cuenta es 0,01 menos 0,01 hagan la cuenta usen la calculadora si quieren ¿cuánto da esa cuenta? vamos gente no me no me no me no me hola gente 9 centímetros ¿hay alguien en casa? ¿cuánto es? 9 centímetros dije 90 9 centímetros ¿estás seguro? 0,01 metros menos 0,01 metros y 0,01 metros ¿cuánto da? 10 centímetros menos 1 centímetro exactamente son 9 centímetros y desde esta marca desde esta marca a esta marca ¿cuántos centímetros o milímetros ponelo en la misma unidad y así lo podemos comparar? ¿cuántos centímetros hay entre esta marca y esta marca? entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 ¿quién me hace la cuenta? 0,9 centímetros en vez de 9 centímetros exactamente exactamente entonces eso es lo que quiero que vean las distancias entre marca y marca tienen una potencia de 10 entre medio pero las marcas están iguales entonces eso es lo que define eso es importantísimo que les quede bien claro gente en geología las escalas logarítmicas son las más usadas tengan mucho cuidado con eso piénsenlo estudienlo revísenlo bueno lo que me importa a mí que me fui por la rama como para variar es que las longitudes de onda las longitudes de onda de la radiación electromagnética definen las propiedades de la radiación electromagnética los rayos mejor dicho la radiación electromagnética en las regiones de por ejemplo 10 a la menos 12 metros son los rayos gamma y son terriblemente agresivos los rayos gamma inciden sobre un cuerpo y lo queman lo matan le matan la célula la rompen a la célula acá faltan los rayos cósmicos que tienen mayor menor longitud de onda todavía después siguen los rayos X que son bastante dañinos también después siguen los rayos ultravioleta que también pueden provocar cáncer de piel y todo lo demás ahí estamos en dial a menos 7 metros esto es el tamaño de un virus acá están los dibujos de que es comparable con esas longitudes de onda y el visible es esta pequeña ventanita de acá que va desde en este caso el rojo está de este lado y el azul está de este lado y esta es la longitud de onda del visible y de este lado está el infrarrojo las microondas microondas las ondas de radio y todo lo demás para nosotros para los seres humanos lo único que es visible es este rango pequeñito que está ahí que acá está ensanchado acá tienen otro dibujo de la misma manera pero al revés los rayos gamma están de este lado los rayos X de este lado los ultravioleta de este lado y así sucesivamente yo lo que pretendía que vieran ustedes es que la radiación electromagnética recibe diferentes nombres es nada más que por la longitud de onda pero todo es radiación electromagnética el visible las ondas de radio las microondas y los rayos X todo es radiación electromagnética y nosotros nos aprovechamos de esto para hacer sensoramiento remoto ahora vamos a ver una cuestión que es bastante importante que es la transmisibilidad atmosférica y la ubicación de los sensores este gráfico vamos a primero entender este gráfico que está acá abajo en el eje de las abscisas en el eje horizontal están las longitudes de onda en micrómetros miren ahí está el 0.3 ahí está el 0.5 y el 0.7 esta región la que está marcada con estas líneas de trazo acá es la región del visible esta región es el infrarrojo cercano y esta región es la del esto es importantísimo no saben lo importante que es esto de acá infrarrojo reflectado e infrarrojo termal ya van a ver por qué nosotros los geólogos nos interesa muchísimo entender estas regiones de acá porque casi todos los sensores que se dedican a mapear geológicamente trabajan en esta región en esta que está acá en la que estoy señalando NEAR Infrared lo van a encontrar como NIR o BNIR se llama venir porque es visible infrarrojo cercano visible a NEAR Infrared esto de acá que a veces suele llamarse SWIR que es Short Wave Infrared pero es reflejado esta región y acá está el térmico infrarrojo ya vamos a ver por qué son importantes esto es longitudes de onda ah perdón una cosa que nosotros no vamos a ver en esta materia es esta región es esta región de acá que son las regiones de la longitud de onda del radar porque toda esta materia que estamos viendo ahora esta parte de la materia se llama teledetección pasiva porque es pasiva ya lo vamos a ver más adelante pero es básicamente es porque la energía que le llega a los sensores no es generada por un equipo hecho por el hombre en cambio en esta región los satélites están iluminando a la tierra con estas longitudes de onda la radiación electromagnética sale del satélite interactúa con la atmósfera y con la tierra y sale reflejada de nuevo y esa es la región de las ondas de radar pero no lo vamos a ver en esta materia bien ¿por qué me metí en esto yo? porque quiero que entiendan esto de acá el eje de las ordenadas de este gráfico es la transmisividad atmosférica ¿qué quiere decir? el concepto que vimos acá transmisividad el cociente entre la cantidad de energía incidente transmitida versus la cantidad de energía incidente entonces la pregunta que viene ahora es y solamente me lo va a responder a quien le tocaba Franco Iglesias vos ya me respondiste alguna pregunta o no? todavía te toca vos si profe si respondiste bueno entonces a Joaquín Maldonado le toca ahora le tenés que dar la gracia al Franco Iglesias que se sacó el lazo de encima Joaquín Joaquín decime el cociente ese de transmitancia este cociente espera un cachito este transmisividad acá en esta región para un cachito que encuentre esto acá está ese cociente ahí en esta región en el 05 en la longitud de onda 05 el cociente se va a hacer alto o bajo para la atmósfera va a ser cercano a 1 o cercano a 0 para la atmósfera hola Franco a no ser que me esté escribiendo en el chat a ver Franco ¿cómo profe? perdón no escuché ¿cómo? ¿en dónde estaba Frankito? tenés que estar en clase vos tenés que estar escuchando ¿no? no, no, si estaba acá pero no entendí sí, no, bueno pero se ve que no porque si tú hubieras estado no me hubieras entendido la primera lo que estoy preguntando Franco traten de estar en la clase gente no es tanto lo que les pido lo que les estoy pidiendo a Franco y solamente Franco me puede responder es a ver lo voy a escribir para que quede más claro viendo el gráfico de transmisibilidad atmosférica ¿cuál sería el valor aproximado de transmisibilidad de la atmósfera para la región para la longitud de onda de 05 le voy a poner el gráfico para que veas de qué estoy hablando pero en serio pónganse las pilas gente no se pongan a boludea mientras estoy dando clase lo que estoy diciendo te estoy preguntando a vos Franco es ese cociente la transmisibilidad atmosférica para la región para la longitud de onda de 05 el cociente ese ¿cuánto sería? cercano a 1 cercano a 0 otro valor no tenés idea ¿y cercano a 1 profe? claro porque casi toda la radiación electromagnética incidente sobre la atmósfera pasa porque ese gráfico está diciendo que para esa región del rango para ese rango es el cociente entonces ahora si es cercano a 1 la pregunta que sigue es ¿cuál sería? me lo vas a responder vos nada más que porque me estabas durmiendo recién ¿cuál sería el valor para la longitud de onda de 6 micrómetros 6 micrómetros y de 6 micrómetros según el gráfico ahí parece cercano a 0 bien estamos de acuerdo vamos bien listo bien ahora lo que estoy tratando de hacer que vean es que la atmósfera también deja pasar en algunas regiones del espectro y no deja pasar en otra eso es importantísimo porque de ahí viene a donde han puesto los tipos que han hecho los sensores de los satélites a donde han puesto los sensores fíjense por ejemplo la banda 5 del lanza TM la banda 5 del lanza TM está justo puesta en esta región donde la atmósfera es relativamente transparente sería medio tontito poner un un sensor a la izquierda por acá siendo que la atmósfera no transmite a no ser que quieras ver la atmósfera pero los satélites estos son de observación de la tierra y acá en este gráfico lo que les quiero mostrar es que están puestos las regiones del espectro en donde son sensibles la mayoría de los acá este gráfico es bastante viejito ya se lo tengo un gráfico más adelante hecho por mí que está más actualizado pero las las el otro día creo que fue no me acuerdo si fuiste vos eh eh Goiti Mariana me acuerdo el apellido y no el nombre Mariana fuiste vos la que me preguntó donde es sensible la cámara fotográfica las fotografías fíjate las fotografías comunes la fotografía no la fotografía de emulsión fotosensible la fotoquímica son sensibles en esta en esta región este band este rango de acá las fotografías infrarrojas se meten un poquito adentro del infrarrojo el lanza TM tiene las bandas en el azul en el verde y en el rojo las bandas 1, 2 y 3 la 4 están en el infrarrojo cercano la 5 y la 7 están por acá y la 6 están en el térmico ya vamos a discutir más adelante eso a ver si encuentro el otro gráfico que les quiero mostrar bueno acá tienen otro gráfico donde está en la ubicación de otros sensores ven por ejemplo las bandas del áster que son estas de acá que es un sensor un 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 sistema que se usa muchísimo en geología las imágenes las imágenes áster tienen la banda 1 en lo que vendría a ser el verde la banda 2 en lo que vendría a ser el rojo la banda 3 en el rojo infrarrojo cercano la 4 por acá de la 5 a la 9 están ubicadas acá y desde la 10 hasta la 14 están ubicadas acá en el térmico infrarrojo esto de acá es un satélite hiperespectral el hiperión que nosotros no lo tenemos no tenemos datos de esto no tenemos acceso a estos y estos son las ubicación de las bandas del lanza etm más ahora y disponible a ver si lo encuentro estaba por acá porque yo lo hice hay un gráfico acá están estas son las ubicación de las bandas de los principales satélites de observación terrestre y lo que me interesa mucho que ustedes aprendan es que el sentinel 2b que es un satélite europeo tiene bandas esta es la 1 esta es la 2 esta es la 3 la 4 la 5 y así sucesivamente estas son las bandas del sentinel 2b si en realidad ahora estábamos a punto de empezar a poder usar las bandas de un satélite italiano que se llama prisma pero todavía no llegamos a eso bueno a donde estábamos acá con el gráfico este me perdí acá estábamos recién bien ahora tienen otro gráfico que lo vamos a empezar a ver con más detenimiento a este otro y me interesa mucho que ustedes lo entiendan recién estuvimos viendo este y les mostré la ubicación de las bandas de otros sensores ahora nos vamos a meter en este gráfico que me importa mucho que lo entiendan bastante ustedes futuros geólogos lo tienen que entender absolutamente y vamos a primero a ver de nuevo este gráfico este ese gráfico de acá lo estuvimos viendo en la clase anterior que dijimos que la radiación electromagnética todo cuerpo que no esté a 0 grados kelvin está transmitiendo está emitiendo emitiendo energía electromagnética emite más cuanto más caliente está y su pico de emitancia se empieza a desplazar hacia longitudes de ondas menores ahora de nuevo voy a recular con esto y les voy a mostrar este gráfico de nuevo que es un resumen de lo otro miren esta curva que está acá es la curva de emitancia es esto energía emitida es la curva de emitancia de un cuerpo que está a 6000 grados kelvin fíjense que el pico de emitancia está justo en el visible es lo mismo que el gráfico anterior nada más que mostrado de otra manera y esto es la energía que emite la tierra yo lo que quiero que vean y empiecen a juntar sus conceptos en las cabecitas de ustedes es que traten de integrar de hecho les voy a exigir bastante traten de integrar este gráfico de acá que es energía disponible o sea porque al fin y al cabo esta es la energía que emite el sol y esta es la energía que emite la tierra en los sensores pasivos estas son las únicas dos fuentes de energía y traten de reaccionar integrar esto este gráfico con este gráfico que es la ventana la transmisibilidad atmosférica fíjense que acá justo tienen afortunadamente tenemos transmisibilidad acá y la ubicación de los escáneres térmicos y ahora traten de integrarlo con esto miren en el térmico el TIR que se llama térmic infrarred eso es TIR tienen las bandas del áster por acá y las bandas del lanza TM por acá fíjense que en esta región un poquito más de 10 micrómetros de longitud de onda tienen también la posición de a donde está emitiendo energía fíjense acá están los 10 micrómetros de nuevo y fíjense que los 10 micrómetros esto la pregunta que viene ahora para ver si me están entendiendo porque yo estoy seguro que deben estar medio mareados ya es en la región el infrarrojo térmico un sensor un sensor pero un sensor de un satélite observando hacia la superficie terrestre va a recibir va a recibir FEM en la región el ya está la región del va a recibir FEM cuál es cuál es la fuente principal FEM el sol el la tierra y sobre todo y me interesa mucho que me expliquen eso y por qué esa pregunta es fundamental central y yo pretendo que me la entiendan perfectamente esto que estoy explicando acá quiero que integre este dibujo este este gráfico que muestra qué cantidad de energía emite el sol qué cantidad de energía emite la tierra esta ventana atmosférica que está acá y si yo pongo un satélite que está mirando de hecho este satélite este conjunto de sensores del TIR del LASTER y este sensor del del LANSAT están mirando en esta región 10 micrómetros integren en sus cabecitas este gráfico el que estoy mostrando ahora con este gráfico acá están los 10 micrómetros también y acá están los 10 micrómetros también la pregunta es de nuevo integrando esas tres cosas yo quiero que a quién le toca ahora pobre el que le toca ahora pero bueno a alguien le tiene que tocar de nuevo vamos a ver creo que Laureano te toca a vos Laureano o me parece a mí no, no profe a mí no nada sí sí pero ¿cómo que no? a Joaquín no, me toca a mí me toca a mí ah bueno dale Laureano decime la pregunta es ¿cuál es la fuente principal de REM que va a recibir el sensor? ¿el sol o la tierra? yo creo que el sol profe bien a ver vamos a vamos a vamos a analizar la respuesta tuya en función de lo que estamos viendo vos decís el sensor el sol en la región de las microondas del infrarrojo térmico está emitiendo casi lo mismo que la tierra ¿hasta ahí vamos de acuerdo? ¿no? en el razonamiento mirando el gráfico ese si querés voy al otro que está un poquito mejor ¿a dónde estaba? acá mirá en las regiones de acá están nanómetros diez mil diez es diez mil es diez micrómetros ¿sí? en esta región ahí el sol está emitiendo esta cantidad y la tierra está emitiendo esta cantidad hasta ahí vamos de acuerdo vamos a mirar este que es mejor este de acá mirá en los diez micrómetros la tierra la tierra está emitiendo esto ahí tiene su pico de emitancia y el sol está emitiendo eso ¿me seguí hasta ahí o no? sí hasta ahí lo sigo bien ahora la energía que emite el sol en esa longitud de onda tiene que atravesar la atmósfera bajando hacia la tierra tiene que interactuar con la superficie terrestre tiene que salir de nuevo reflejada la que se pueda reflejar y atravesar la atmósfera de nuevo y llegar hasta el sensor en cambio la que emite la tierra esta esta que estoy señalando ahora acá solo tiene que salir de la tierra atravesar la atmósfera y llegar al sensor entonces de nuevo la pregunta es la cantidad de energía que le llega al sensor ¿mantenés tu respuesta de que es la proveniente del sol o ya cambias la bocha? cambia esa explicación que acabo de decir o sea aparte de la REM que emite el sol se va a perder o transmitir o absorber en la atmósfera en las nubes en la superficie de la tierra exactamente en cambio la que sale de la tierra por eso es que en esa región del espectro electromagnético en la región del infrarrojo térmico lo que recogen los sensores más que nada es energía emitida por la tierra de hecho van a ver más adelante que se pueden hacer mapas de temperatura de la superficie terrestre en función de esas bandas del satélite eso lo vamos a ver más adelante ¿estamos de acuerdo? ¿se entendió Laureano? ¿todos entendieron? ¿alguien quiera que quiera que lo expliquemos de nuevo esto? 5 4 3 2 1 bien esto ya lo expliqué la cantidad de energía incidente es igual a la reflejada más la absorbida más la transmitida no hay generación de energía la energía absorbida es la que se transforma ahí vamos a detenernos un cachito también la energía absorbida a ver ¿a quién le toca ahora? el que sigue en la lista a ver Nico Mendiburu ¿cómo definís el calor? en otras palabras definime el calor Nico energía transmitida que sí, pero calor, calor, calor calor imagínate que en términos físicos ¿no? ¿qué es el calor? es una energía estamos de acuerdo vamos por partes el fenómeno físico sí y cómo lo definís físicamente creo que lo han visto eso en física ya ¿qué diferencia hay entre el mismo cuerpo más caliente y menos caliente? sí, se mide en temperatura eso estamos de acuerdo temperatura en grados centígrados en grados Kelvin en grados Fahrenheit o como sea pero la pregunta es ¿cómo físicamente qué es el calor? alguien que no sea Nico Mendiburu eso es una pregunta de física no es de cartografía pero lo tienen que saber ustedes me imagino ¿quién dice qué es el calor? es un aumento de temperatura profe sí se mide en temperatura pero digo ¿qué es el calor? un cuerpo más caliente y otro menos caliente ¿qué diferencia tienen además de que se mide en temperatura? que las moléculas vibran más la energía cinética de las moléculas es mayor en un cuerpo caliente que en un cuerpo frío de hecho dicen los físicos teóricos que si algún cuerpo llegara a llegar al cero absoluto es decir en ese momento el movimiento de las partículas dejaría de suceder y se convertiría en una nube de nada o sea nunca se llegó al cero absoluto hay toda una rama de la física teórica que se dedica a estudiar qué pasa con la física cercana al cero absoluto pero en términos más mundanos en términos más nuestros el calor es la energía cinética de las partículas que componen una sustancia una partícula en general cuando la radiación electromagnética incide sobre un cuerpo cualquiera sea aire agua o algo sólido parte de esa energía es absorbida y se transforma en energía cinética de las moléculas o de las partículas que componen el cuerpo por eso es que se calienta vos pasas la tardecita por el asfalto de la calle y está calentito y eso es porque la radiación electromagnética del sol se transformó en energía cinética de las partículas del asfalto ¿estamos de acuerdo gente? ¿sí o no? y ahora entramos en lo que más me importa a mí porque este sí que es un concepto central dentro de 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 esta materia de esta parte de la materia que es este concepto que se llama firma espectral que es la respuesta de objetos de la superficie terrestre a la radiación incidente esto es muy simplificado es una grosera aproximación de lo que ustedes van a estudiar y a este gráfico me lo tienen que saber de memoria yo en algún momento las preguntas que les voy a hacer con respecto a esto van a ser de alguna manera esto se lo tienen que meter en la cabeza se lo tienen que saber de memoria esto es un gráfico que no la función no hay ninguna función matemática que describa la forma de esta curva pero a estas formas a estas curvas me las tienen que saber de memoria pero para hacer eso para entender que es esto yo les voy a preguntar a ver si en este gráfico está mejor no es la misma casi yo voy a tratar vamos a hacer una cosa para que se entienda lo que estoy mostrando estoy capturando la pantalla y me la voy a llevar al paint porque la quiero intervenir a ese gráfico déjenme ver a ver si puedo hacer una cosa clic clic ahí está nuevo voy a guardar bien lo que hice fue capturar un pedacito del gráfico y ahora lo voy a pero no me va a dejar a ver si se agranda ah no perfecto así está eso es lo que quería hacer bien la pregunta o lo que yo quiero que empecemos a hacer un ejercicio mental ahora es yo les voy a poner a ver si puedo hacer una línea por acá voy a hacer un par de ejemplos que quiero que veamos no, no tan grueso espera empieza a hacer vamos a elegir un grosor más finito este vamos a hacer vamos a elegir otro color que no se confunda con la otra supónganse que tengan una banda de un satélite que esté puesta ahí la banda recoge información en esa región del espectro y otra banda recoge información en esta región del espectro a esta banda le vamos a llamar a esta banda le vamos a llamar R y a esta otra le vamos a llamar RS lo que yo pretendo que ustedes se den cuenta ahora y es una parte importantísima de lo que estoy tratando de hacerles ver es ¿a dónde está el otro el texto? ¿qué valores de reflectancia va a tener o qué valores de ND vamos a pegar el salto ya ahora no quiero que qué valores de ND va a tener va a tener la banda R les nombre R y S ¿no? las bandas gente ¿me ayudan? R y S les puse sí, profe R y S bien pregunta que viene ahora es ¿qué valores de ND va a tener la banda R y la banda S para las tres firmas espectrales si el 100% de reflectividad corresponde con el valor ND igual a 255 yo lo que pretendo que ustedes empiecen a integrar en sus cabecitas ahora vamos a poner el gráfico este y al lado vamos a poner el texto este y yo pretendo que ustedes se den cuenta sin que yo les tenga que decir en la banda vamos a poner acá vamos a poner agua agua ufa agua vegetación y suelo de desnudo y acá vamos a vamos a poner banda R y banda S vamos a empezar por vamos a empezar por la fácil vamos a empezar por la más fácil de todas ¿qué valor de ND siendo que ND vale 255 cuando la reflectancia es 100% ¿qué valor de ND va a tener el agua cuando esté mirándose con la banda S solamente espera solamente me va a poder responder esta pregunta don Nico Mendiburo ya me respondió Pedro Pesarini solamente Pedro Pesarini me va a poder responder esta pregunta la voy a hacer de nuevo a la pregunta porque en realidad ya está ahí pero de todo modo la vamos a explicar de nuevo yo lo que te estoy pidiendo Pedro es que me digas ufa perdón Pedro disculpame ahí está ¿qué valor qué valor de reflectancia de perdón de ND empecé por la más fácil de todas ¿qué valor de ND va a tener el satélite cuando esté mirando agua cuando esté mirando agua en la banda S cero cero ¿por qué Pedro explícamelo? y la reflectancia del agua termina sacada en cero antes de llegar a la banda S exactamente en realidad nunca está bien la respuesta está correcta y está perfecta pero en realidad nunca va a ser cero porque hay interferencia atmosférica vamos a poner un valor chiquito cinco y solamente doña Sofía Galeto me va a responder proponeme un valor de ND para el agua en la banda R no, no hagas muchas cuentas Sofía decime el valor porque sí me imagino te conozco vos te debes estar haciendo diez, cien entonces doscientos cincuenta y cinco tira un valor así aproximado Sofía ¿estás ahí Sofía Galeto? no te oigo se me cortó internet los demás me están escuchando alguien que me diga si me escuchan hola sí, profe se escucha ah, bien Sofía te estoy escuchando ¿me escuchás? no, ahora sí se me cortó justo el internet perdón de ND me estabas preguntando sí y de treinta y algo sí yo hice treinta y algo sí no, no pone a pelea treinta y cinco ahora doña Sofía Leonis proponeme un valor de R para la vegetación y un poquito menos que dijo el Sofía veinte y algo sería treinta o veinticinco no, no pone a pelea veintinueve ahora don ¿quién sigue? ¿se terminaron? no, Victoria Vicky decime ¿qué valor propondrías vos? te tocó la más difícil decime Victoria ¿qué valor pondrías vos para la S para la banda S para la vegetación? te muestro el gráfico un poquito más allá si se ve porque me mataste ahí eh sería quince por ahí profe no mira Vicky sí lo que te estoy pidiendo que razones y eso es importantísimo que lo entiendan si hace falta detenerse todo lo que haga falta no tengo ningún problema la banda S está acá ¿la ves? ahí en el gráfico S sí, sí, la veo y en esa región del espectro electromagnético la vegetación está reflejando casi la mitad un poco más de la mitad cincuenta y pico por ciento porque esto es reflectancia en porcentaje por lo tanto si el cien por ciento es doscientos cincuenta y cinco entonces ¿cuánto será el valor del ND en la banda S para la vegetación? nunca va a ser ciento veintisiete ciento y pico ciento y pico exactamente ciento veintidós no nos vamos a poner a pelear ¿entienden eso o no? ahora sí lo entendí bien y ahora vamos a ver el suelo desnudo ahora le toca a vamos a empezar de nuevo don Alejandrina Rivera decime Alejandrina ¿qué valor te parece a vos que le corresponde al suelo desnudo de ND ahí está el suelo desnudo esa línea roja es para la banda R decime un valor más o menos lógico ¿es la banda R de verdad? no es la banda R y es la línea roja la firma espectral del suelo desnudo la firma espectral del suelo es esta la que se ve ahí como rojo es completamente importante que entiendan esto que estamos haciendo este es el esto es el abre cabeza de los ejercicios que estamos haciendo sin decirle el valor yo les pido porque por ahí yo soy medio pavote y no soy capaz de explicar bien las cosas sin decirle el valor que se espera si alguien quiere colaborar para que clarificarle el concepto a Alejandrina es bienvenido o bienvenida y tendría que ser un valor mayor que 35 pero por ejemplo comparándolo con el valor en la franja S para el suelo que es 122 tiene que ser mucho menor o sea serio porque le estoy haciendo el cálculo y como que no me da sería que el 100% es 250 y si hay el 20% de eso más bien eso es un buen razonamiento claro ahora estoy haciendo la pregunta por eso pero no hagan la cuenta no hace falta que hagan si quieren hacerla háganla pero no la hagan en el sentido que no es tan importante pero decime un valor lógico aceptable eso también es un consejo gente para todos los exámenes a no ser que se les pida que hagan el cálculo cuando se les pide una estimación es una estimación entonces ustedes ven que el valor más grande es el 50 y ese o sea y el 100% de esto es 255 entonces es 125 y el 25 será la mitad de 125 si me dicen 67 está bien puede ser que sea 50 51 me dan en realidad 51 porque se me cuenta te lo compro bueno y Alex Bustamante decime un valor y unos 90 90 perfecto bueno lo que acaban de hacer ahora es meter adentro de sus cabecitas un concepto que es central en censuramiento remoto y en teledetección porque estas diferencias son las que después nos van a permitir mapear diferentes coberturas porque estas son las diferencias con las cuales ustedes van a poder identificar las diferentes coberturas al fin y al cabo no se olviden perdón disculpen me han dado un turrón y estoy enredado con el turrón todavía digo estas diferencias en las respuestas de los niveles digitales son las que nos van a permitir después identificar las diferentes coberturas en realidad nunca es tan simple acá es un ejemplito bastante asequible pero en la realidad las cosas se complican bastante pero la idea central es esa la que acabamos de ver acá vamos bien hasta ahí gente sigo 5 4 3 2 1 bien acá tienen otro dibujo que es lo mismo son las firmas espectrales del agua clara de la vegetación y del suelo y antes de pasar al otro yo los voy a invitar a que ustedes voy a hacer otro gráfico más acá si el visible ahora voy a hacer una marquita de color a ver de que color de gris lo vamos a poner podemos hacer una marca que vaya desde acá acá esa marca que acabo de hacer yo esa gris que no se debe ver mucho a ver si le cambio el tamaño para que se entienda más ahí está esa marca es el límite entre el 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 0.4 está de este lado el 0.7 está de este lado este es el visible vamos a marcar los límites entre el visible y ahora esto es por ahí va el 0.6 y por ahí va el 0.4 el 0.5 está bien entonces esto de acá a ver a ver si me va a quedar bueno sí está bien no pero no ahí no vamos a ponerlo acá para que se entienda verde azul verde y rojo acostúmbrense a trabajar con los términos en inglés porque casi todo el software con el que van a trabajar va a ser requiere que se aprendan blue, green y red para las cosas ahora la pregunta que quiero hacerles para ver si se entiende lo que quiero decir es a ver si elijo bueno este no vamos a elegir esto y vamos a elegir la esto pregunta para todos de qué color se vería esa cobertura vamos a llamarle esa cobertura le vamos a llamar A de qué color se vería la cobertura A en ese gráfico hola vamos a empezar por una más fácil a esa le vamos a llamar A y ahora voy a hacer otra cobertura para ver si me están entendiendo quiero que me entiendan bien voy a dibujar una cobertura que tenga más o menos bueno ahí se interrumpió pero esa línea continúa a ver si la puedo hacer más o menos a esta cobertura le vamos a llamar B de qué color se vería la cobertura B quién me lo dice y por qué hola si no le pregunto a cada uno por de prepo a ver pero voy a empezar a hacer el aleatorio así los que están dormidos no se despiertan Francisco Galeto de qué color se vería la cobertura B Francisco Galeto no el profe Niñera es importante que lo entiendas mira vamos me parece muy bien que se animen a decírmelo pero díganmelo cuando no lo entienden miren les voy a mostrar acá abrí el Excel y les voy a mostrar creo que ya se los mostré en la clase anterior pero vamos a pero fue una pregunta si llega a ver de un color si claro ah está acá vamos a pedirle acá que nos muestre esta este coso este celda relleno acá le vamos a pedir más color y esto lo dice la clase anterior no me metí con esto no gente si profe bien vamos a ponerle 50k vamos a poner en realidad los valores son muy bajitos pero vamos a ponerle 150k en vez de 0 mira no sé a quién le había preguntado porque si no lo entienden esto díganmelo porque están en el horno si no se animan a decírmelo lo que les estoy pidiendo es que me digan miren este este esta esta columna que está acá esta perdón esta celda que está acá vamos de nuevo acá le vamos a decir que nos muestre el color esta celda tiene 150 de rojo 20 de verde y 20 de azul salvando las distancias es lo mismo que yo dibujé acá lo ven a eso en el verde en el azul y en el verde tiene poco y en el rojo tiene más más allá de que sea 40 y 50 y todo lo demás pero lo que me importa a mí es que ustedes entiendan que el color que se vería ahí sería rojo por eso es que el agua a veces que se ve azul y otras veces que se ve verde por eso es que la vegetación se ve verde porque el pico de imitancia de la de la de la vegetación en el visible está en el verde pero eso me importa mucho que lo entiendan con absoluta claridad gente entonces la pregunta de nuevo es y solamente don o doña Pedro Pesarini me va a responder de qué color se ve la cobertura que yo estoy dibujando acá con la firma A solamente Pedro Pesarini me puede responder esa pregunta puede ser que se hicieran parejos los tres colores marrón o negro o estoy en primario gris gris claro gris oscuro perdón gris exactamente si los tres colores tienen la misma intensidad yo se los dije el otro día cuando les mostré lo del cubo se acuerdan le dije si los tres colores tenían la misma la misma cantidad por ejemplo vamos a poner el color ese vamos a poner un formato de celda hagan la prueba ustedes para aprender un poco más de ese tema pero le vamos a poner que cada uno de los tres colores esté en el 100 y ahí le digo aceptar esa celda se ve de ese color ¿por qué? porque los tres colores están igual en la misma cantidad en la clase anterior hablamos de esto se los mostré y todo ¿vamos bien o no? Pedro ¿estás convencido o no? sí, sí el tema que me tengo que sacar de la cabeza que el amarillo no se consiguiera el color primario pero entienden eso o sea lo que estoy tratando de que entiendan ustedes es que el concepto de firma espectral es absolutamente fundamental para distinguir coberturas esperen que ya que estoy voy a guardar esto porque si me llega a cortar la luz aguanten un segundo después está el gráfico y este texto se los voy a enviar por por esto es grado carto 2020 2021 clases esto le vamos a llamar 2021 10 hoy es 15 ¿no? sí 15 bien y vamos a guardar también todo para no escribir de nuevo eso mira vos ahora voy a guardar el texto también antes que se me corte la luz vamos bien gente me van entendiendo ¿no? qué ausencia que hay ahí no va bueno entonces ahora que hemos dicho eso vamos a dejar la teoría porque están dormidos ya y vamos a hacer la práctica vamos a migrar a la práctica voy a dejar acá voy a dejar acá ahora vayan abriendo el el envi ¿lo instalaron al envi? ¿pudieron instalarlo? hola no profe yo no no lo pudieron instalar no lo pude instalar ¿lo trataron de instalar o no? no tampoco yo no tuve bueno háganlo no ahora no se pongan ahora digo pero traten de esperen que detengo la grabación